O sea, el paso que Ito Viso no ha dado en apoyar a Carolina Mejía en el distrito por la alcaldía es sumamente importante, pero el PRM, entiendo en lo personal, yo no sé qué tú piensas, debe buscar esta figura porque esta figura de una u otra forma le puede representar, y le puede sumar, y le puede aportar, porque usted no puede solo estar centralizado en el grupito, en el anillo, que a veces no aporta nada, que a veces no aporta nada, entonces, Ito Viso no, si se hace un acuerdo y se pueda consolidar un acuerdo estratégico, diría yo, sería sumamente importante, y aportaría al gobierno central y municipal, sobre todo porque él ha estado gozando algunas áreas, algunas zonas que deben ser revisadas, y tiene una visión diferente de cómo debe conducirse el Estado. Sí, incluso a mí me emocionó mucho que lo vi con una vaquita por allá, por la frontera, sí, con una vaca, o sea, hablando con los agricultores, todo, o sea, que está bien, Ito, Ito está bien.